Este 1 de mayo participa en uno de los hitos más importantes hacia la erradicación de la poliomielitis, el switch. El switch es el cambio de la vacuna trivalente oral contra la polio a la vacuna bivalente oral contra la polio. La vacuna trivalente oral contra la polio contiene tres serotipos y en la actualidad ya no es necesario proteger contra el serotipo 2 debido a que el último caso de polio salvaje se reportó en 1999. La bivalente oral sustituye a la trivalente oral, sin embargo el esquema secuencial de vacunación no cambiará y se administrará de forma habitual. Como personal de salud, ¿qué debo hacer? Asegurar que la vacuna bivalente oral contra la polio esté disponible en los establecimientos de salud. Utilizar únicamente la bivalente oral contra la polio desde el 1 de mayo de 2016. Retirar adecuadamente de la cadena de frío todas las vacunas trivalentes orales contra la polio. Recuerda, desde el 1 de mayo dejaremos de usar la vacuna trivalente oral contra la polio y en su lugar utilizaremos exclusivamente la vacuna bivalente oral contra la polio. No se debe seguir usando la vacuna trivalente oral contra la polio después del 1 de mayo porque puede generar la circulación del poliovirus tipo 2 derivado de la vacuna y poner en riesgo a las zonas vecinas. Importante, si un niño empieza el esquema nacional de vacunación antes del 1 de mayo con la vacuna trivalente oral contra la polio, debe completar el esquema con la vacuna bivalente oral contra la polio incluidos los refuerzos. En ningún caso el personal de salud podrá vacunar a los niños con la vacuna trivalente oral desde el 1 de mayo de 2016 o posteriormente. Prepárate para el Switch. Ministerio de Salud.